¿Cómo se presenta la presentación en el Colegio de Ingenieros en Miraflores? Bueno, yo tuve la circunstancia, si alguno de ustedes estuvo en mi presentación en el Colegio de Ingenieros en Miraflores, de que por un error seguramente mío, no hubo presentación en PowerPoint. Por eso me ha permitido trabajar menos hoy día para hacer la presentación, porque sobre la base de la que no pudimos presentar, voy a hacer mi exposición de ahora. Y voy a permitirme hacer dos propuestas sobre la realidad nacional muy chicas, nada más, pero que son aquellas en las que a mis 60 años todavía creo que se pueden lograr, se pueden materializar. Muy bien. Ah, líder. ¿Sí? ¿Líder? Emiliano Zapata, ese tío del señor, ¿no es cierto? ¿Líder? ¿Líder? ¿También? ¿Líder? ¿Lucky Luciano? ¿No? ¿Líder? ¿Líder? Sí. ¿Líder? ¿Cómo no? En los polos. ¿Líder? Sí, ¿no? ¿Líder? También. ¿Líder? Ajá. ¿Líder? ¿Quién es? Ah, es Tomás Alva Edison, ¿no es cierto? Ah, ya estamos entrando a terrenos de ingeniería, aunque el señor no era nada, ¿no? Este, y además dicen que su gran éxito se debe a otra persona que se llama Nikola Tesla, ¿no es cierto? ¿Líder? ¿Quién es? Werner Von Braun, ¿ah? El que inventó los misiles balísticos originalmente y el señor que logró hacer el desarrollo aeroespacial de los Estados Unidos. Pero miren que era, ¿ah? Tenía sus patas, ¿no? Nazis, ¿no? Era del partido. ¿Líder? Por supuesto. Bueno, ingeniería también, pero nada, ¿no es cierto? ¿Líder? Ah, otro no titulado. Líder, otro más. Todos estos señores nunca acabaron la universidad. Bien, si es tan difuso el asunto del liderazgo, el liderazgo es nada, salvo que respondamos a cuatro preguntas esenciales. No sé, porque el liderazgo puede dar para todo. Pueden haber malos, buenos, corruptos, no corruptos. El liderazgo es la capacidad de dirigir a un conjunto de otras personas. Primero, ¿qué queremos lograr? Si no sabemos qué queremos lograr, entonces definitivamente no estamos respondiendo a qué liderazgo estamos forjando. No solamente qué queremos lograr, sino qué estrategia nos trazamos para lograr esto. ¿Con qué recursos contamos? Sobre todo con los recursos humanos. Saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Si no lo sabemos, no podemos liderar absolutamente nada. Y todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, en distinto grado. Una vez que hemos resuelto estas preguntas, recién podemos hablar del liderazgo. Pero no necesitamos someternos a estas pruebas de pisar brazas calientes, por ejemplo, para ser líderes. No se trata de frases, no se trata de discursos, no se trata de aclamarnos mutuamente, se trata de ejercer conducción. Y yo me voy a referir a dos escuelas de liderazgo muy concretas que me parecen muy útiles y en ese sentido las estoy planteando. En primer lugar, el modelo de liderazgo situacional, que corresponde a Hersey y Blanchard, que son estos señores. Y que básicamente sostiene que el ejercicio de liderazgo no solo se sustenta en el estilo del líder, sino fundamentalmente en la situación concreta del dirigido. Es decir, no es lo mismo dirigir a las personas, sino según sus propias características. Hay gente que tiene baja competencia y baja motivación. Y por tanto, a estas personas lo que corresponde es dirigirlas, estar muy a su costado, porque de otro modo no van a lograr desarrollos. Hay personas que tienen baja competencia y alta motivación, alguien dice que es la peor de las combinaciones, porque son esta gente llena de entusiasmo, pero que no sabe nada, ¿no es cierto? Entonces con mucho entusiasmo hacen destrozo y medio. En este caso lo que hay que hacer es acompañar, en eso consiste el liderazgo. Cuando desarrollan alguna competencia, pero tienen baja motivación, que es otro tipo de personas en la evolución de su presencia, por ejemplo, en las empresas. Lo que hay que hacer es persuadir, hay que convencerlos de que tienen que dar un poco más en función a las competencias que están desarrollando. También viene el momento en que las personas desarrollan alta competencia, pero muchas veces por desarrollar alta competencia la motivación es variable, gente que dice, no, yo ya sé, se acabó la historia, ¿no es cierto? En ese caso lo que hay que hacer es apoyar. Apoyar para tratar de que su motivación sea más bien constante. Y también hay el caso de personas con alta competencia y alta motivación. Esto es lo ideal, ¿no es cierto? Una vez que tenemos ese tipo de personas, lo que hay que hacer es delegar, porque ya son tan buenos o mejores que nosotros. Si no damos ese paso de delegar, entonces somos unos pésimos líderes, ¿no? Si hemos apoyado el desarrollo de las personas al nivel de la alta competencia y la alta motivación, y no delegamos, somos un desastre como líderes. Además agrego el modelo de liderazgo transformacional que al castellano se podría traducir como liderazgo para el cambio, cuyos autores son el señor Burns y el señor Bass. Y dice que el liderazgo es un proceso compartido entre líderes y liderados para avanzar a un nivel más alto de desarrollo colectivo. Esto es lo que importa. El líder con los liderados avanzan hacia un proceso de desarrollo colectivo que tiene traducciones concretas en mejores resultados, obviamente. Avanzan juntos. Y este modelo de liderazgo supone algunas condiciones. Primero, aproximación personal. Hay que acercarse a las personas que uno dirige. Conducimos personas, debemos estar cerca de ellas. ¿No es cierto? Si conducimos personas y no estamos cerca de las personas, no estamos haciendo liderazgo. Estimulación intelectual. Segunda característica. Las ideas y sugerencias de quienes trabajan con nosotros deben ser bienvenidas y adecuadamente conducidas. Las personas con buena intención, con buena fe, que dan un aporte, no deben ser despreciadas. Aunque fuera una cosa no conveniente, aunque fuera una cosa no adecuada, es importante, a partir de esa recepción grata de sus ideas, convencerlos de por qué están mal, por qué son débiles sus ideas y cómo tienen que fortalecerlas. Motivación y confianza. Un líder tiene que motivar y dar confianza a sus liderados. La inspiración de las personas añade siempre valor a lo que hacen. Sensación de pertenencia. Un líder debe provocar a quienes dirigen una sensación de pertenecer a un colectivo que tiene sentido propio. Las personas y los equipos de personas rinden más e incluso comparten riesgos y se sienten parte del éxito positivo. Los japoneses aquí hicieron todo un trabajo durante los años 60 y 70, de identidad con sus propias empresas y de esfuerzo compartido, que muchos tradujimos en lo que después se llamó calidad total, las 5 S, etc., etc., y que son un modelo de organización. Otro elemento del liderazgo transformacional es la mirada de largo plazo. Si no miramos a largo plazo, sin duda no vamos a construir nada sólido. Los progresos y los logros macizos, contundentes, son aquellos que se construyen con paciencia y planificación. Después volveremos rápidamente sobre ese tema. Ah, bueno, pero estoy hablando con ingenieros, ¿no es cierto? Y los ingenieros, claro, muchas veces sienten que su profesión es la mejor. ¿No es cierto? Pues, ¿cómo no? Y también piensan que de todas las profesiones, pues es lo máximo, ¿no? Es la que aporta más al desarrollo material de la humanidad. Porque sin ellos no habría esto, ¿no? Tampoco esto. Tampoco esto. Ni esto. Esto tampoco. Imagínense, los ingenieros. Tampoco esto. Ni esto. Ni esto. Ni esto. Ni esto. ¿Está bien? Un aplauso por los ingenieros, ¿no es cierto? Ok. Está bien tener orgullo de ser ingenieros, pero, pero, debemos repensar algunas cositas. Porque también quizá haya habido ingenieros por acá, ¿no es cierto? ¿Hubo ingenieros? Esta es la deforestación. Entre 1984 y 2009, miren el cambio. ¿Hubo ingenieros, creen ustedes? Sí. Otra imagen de deforestación. ¿También hubo ingenieros? ¿También hubo ingenieros? Uy, esto es Shanghái, Shanghái. La cuna del desarrollo. ¿Ingenieros? También. Uy, un incendio petrolero. ¿Ingenieros? También. Un derrame de petróleo. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. ¿Qué culpa tiene? ¿No? ¿Deglaciación concreta? ¿Ingeniería? Sí, también. Miren. Lo que queda de ti, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Es el lago más grande del mundo. El mar de Aral. ¿Y dónde está el lago? Ya no hay pues. Había naves de pesca. ¿Dónde están? El sistema socialista desarrolló la gran producción en el mar de Aral. Y nos dejó sin mar de Aral. ¿Saben qué es eso? Eso es el séptimo continente. Algunos ya lo llaman el octavo continente. ¿Ven eso? Está entre San Francisco y Hawái. ¿Qué es eso? Del tamaño de Groenlandia. ¿Qué es lo que hay ahí? Miren lo que hay ahí. Plásticos. La basura plástica se ha concentrado en el océano Pacífico entre San Francisco y Hawái. Y tiene la dimensión de Groenlandia y sigue creciendo porque la basura plástica sigue acumulándose. Quizá haya habido algo de ingeniería también por aquí. Hoy en día estamos repensando muchas cosas. Y cualquier nuevo liderazgo debe sustentarse en nuevas ideas. Lo primero es que hay que conservar los recursos que hacen posible la vida del planeta. Les decía la vez pasada que está demostrado que para que la gente, toda la gente del planeta, todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, pudiéramos vivir como vive el promedio del hombre norteamericano, se requerirían los recursos de 27 planetas Tierra. Por tanto, no digamos que todo el mundo podría vivir como el promedio norteamericano porque eso es mentira. El promedio norteamericano vive así porque hay otros que viven en la absoluta miseria y desolación. Hay que cuidar la naturaleza. Los árboles, ¿saben que en Europa había selva? ¿Saben que había leones? Pues se bajaron los bosques y dejó de haber. Así de simple. ¿Saben que en el parque Yellowstone los venados desarrollaron tanto que se convirtieron en un problema? ¿Saben por qué? Porque habían matado a los lobos. Volvieron los lobos, los venados se han equilibrado. Los ríos que hay en el parque Yellowstone, los cursos de agua han recuperado su sentido original. Hay más agua, hay equilibrio ambiental. O sea, no hay que darle vuelta a los lobos. La caperucita no es el ejemplo adecuado para maltratar a los pobres lobos que cumplen un rol positivo en el equilibrio natural. Y también el respeto a los haberes ancestrales de los pueblos. Porque si no respetamos eso, no respetamos nada. La Mac contaba, Pepe hace un rato, Pepe, no, perdón, César, contaba hace un rato, que unos delincuentes chinos se están llevando a la Maca China porque no es que estén exportando a la China, se le están robando con germoplasma y con todo lo que se en duda están desarrollando hoy día en China, masivamente, con la tolerancia de las autoridades en el Perú. El Centro Internacional de la Papa, que es una maravilla, dicen que está al servicio de empresas americanas que disponen del germoplasma de la papa peruana. Solamente que las condiciones climáticas de los tipos de papa autóctonas no se pueden replicar en ninguna parte. Felizmente. Bueno, para ser líder hay que ser mejor y demostrarlo en cada momento. O sea, no solo ser mejor, hay que demostrarlo en cada momento. Porque si uno no es mejor, no puede ser líder, ¿no es cierto? Por eso yo dejé de hacerlo en la universidad, porque el señor Zapata era el mejor, ¿no es cierto? Muy bien. No partir del supuesto que uno es mejor, eso es la cosa más horrenda que puede haber para un líder. Sentir que es mejor porque es líder, ¿no es cierto? Porque es jefe. O sea, yo soy el que manda y por tanto soy mejor, tengo más derechos, etcétera, etcétera, etcétera. No renuncian mis ministros o lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos preguntamos cuánto cuesta lo siguiente? ¿No se explota Conga? Muchos años. O las protestas por Tía María en Arequipa, no hay explotación minera. ¿Cuánto cuesta eso? O las muertes. La ruptura social, la fractura social. O los derrames. O la basura en las playas. San Miguel y Magdalena, aquí no más. O en Pachacamac, en área arqueológica, en área de siembra, Caterpilar. Ya se pueden medir los costos ambientales y sociales. Existe la contabilidad, la triple cuenta de resultados. La contabilidad del triple resultado. O sea, se mide los resultados económicos, los resultados sociales y los resultados ambientales. No se aplica porque a nadie le conviene que se aplique, ¿no es cierto? Pero debería comenzar a aplicarse. Existen fondos diversos sostenibles que calculan los costos de la conservación para incorporarlos a los costos de las empresas. Liderar hoy es propiciar el desarrollo sostenible y fomentar la inclusión social. Es impulsar el cambio. Eso es liderar. Es un asunto de supervivencia. Yo me acuerdo que en el año 1977, si no me equivoco, 76, 77, el señor José Zapata, amigo mío, me habló por primera vez en mi vida de recupero y reciclaje. Pues hoy día eso del 76 se ha vuelto cultura, ¿no es cierto? Reusar, reciclar, reducir, rechazar, recuperar. Y también se trata de construir gobernanza, es decir, estructuras sociales que funcionen, que sean representativas, que la gente crea en ellas y no sienta que lo están asaltando a cada momento. Para propiciar el desarrollo inclusivo y la reducción de los conflictos, hay que tener una actitud, hay habilidades diferentes, somos diferentes pero podemos respetarnos, ¿no es cierto? Hoy día todo el mundo habla de la igualdad de género, hoy día todo el mundo habla de la igualdad de las distintas opciones sexuales, hoy día se persigue a los mañosos en el metropolitano, hoy día, bueno, cierto tipo de varones están sometidos a una persecución implacable, ¿no es cierto? Muy bien. Es un asunto de convivencia. Entre nosotros, entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los animales. El líder de hoy debe caracterizarse por sus logros, y aquí tenemos un gran ejemplo. Coco Iribarren es la demostración palmaria de lo que se puede hacer cuando un gestor es eficiente y es un líder significativo. Ah, no es el caso, pero ¿se acuerdan cómo lo queríamos en la Copa de América? En la Copa de América eran los máximos que nos marcarían. Como después nos eliminaron ya, chao, ¿no? Así de simple. Por la coherencia entre lo que hace y lo que dice. Si lo que dice corresponde con lo que hace, está bien. Si no corresponde, algo va mal. Hay alguien que lo está diciendo todo el tiempo, que es el Papa Francisco, ¿no es cierto? Que está tratando de plantearle a la Iglesia y a sus estructuras y a sus autoridades que sean consistentes con el mensaje cristiano original. Ojalá pueda, ¿no? Por ejemplo, miren eso. Prohibido fijar carteles, ¿no? Impresionante. Por respetar los valores y principios que proclama. Miren qué bonito, esta es una propaganda de Nissan. Aquí viven cientos de seres vivos, recuerde que usted es el invitado. Y ahí está la 4x4, ¿no es cierto? Ojalá que sea verdad, ¿no es cierto? Que esto sea un discurso consistente. Ahorita están viendo ustedes propaganda del gas de camiseta, si no me equivoco. Donde dice que la naturaleza es primero y todo lo demás. Ojalá que sea verdad, ¿no es cierto? Sería bueno. Un líder debe caracterizarse por su sencillez y accesibilidad. Esos que no dan cita, que hacen esperar, gratis, yo soy el jefe, no. Por el método que establezca. Bueno, aquí es un flujo grama nomás para decir que tiene que haber un método. Si no, no hay liderazgo sostenible. Y sobre todo por la capacidad de crear espacios para que florezca el liderazgo colectivo, que es la nueva y última tendencia probablemente del liderazgo. Si se puede, cambiémoslo por Juntos Podemos. ¿De acuerdo? El liderazgo comienza en uno mismo y se extiende al entorno social. Hay liderazgo individual sobre uno mismo. Este vulgar diabético, yo ya les conté el otro día, ha logrado dejar de tomar azúcar absolutamente antes de escuchar a César Lewa. Ahora me ha ratificado en mi comportamiento. Y de paso ya conseguí, desde que lo escucho, usar mucha menos al que la que usaba, gracias a él. Pero esto va al liderazgo empresarial, esto va al liderazgo social, hay motivación, conocimiento, talento. Un líder sin talento no es un líder. Y eso es el liderazgo integral. Una pregunta casi final. ¿Un líder siempre acierta? ¿Siempre acierta un líder? No sé, con megáfono. No, ¿no es cierto? No. Y si no siempre acierta, hay algo que es clave. Y aquí, mi primera variante, mi primera propuesta con relación a lo concreto. El líder debe saber rectificar. Si el líder no sabe rectificar, no es nadie. Si el líder dice, yo no cambio, o sea, no voy a cambiar ningún ministro porque primero me dan el voto de confianza, Dios mío. Mal. Porque hay una cultura de rectificación. ¿Ya? Cultura, así como hay cultura de culpa, cuando ustedes le dicen, sucedió esta falla, ¿quién es el responsable? Y todo el mundo tiene más interés en decir, yo no fui, e incluso después, mejor, fue él, para que no me chequen a mí la responsabilidad. ¿No es cierto? Y eso es cultura de culpa. Pues la cultura de rectificación es diferente y tiene tres pasitos. Uno, identificar el error. O sea, no se trata de autoflagelarse. No se trata de atormentar a nadie. Se trata de identificar el error que se ha cometido. Rápidamente. Segundo paso. Compensar el perjuicio. Cuando hay error, hay perjuicio. Y el perjuicio debe ser compensado. O sea, no basta hacer lo mismo que debió haberse hecho bien originalmente. Es necesario dar algo más. Hicieron una heredita, le damos un lado. ¿No es cierto? Les cuento una cosa que no sé si les conté la vez pasado, pero creo que está bien. En la cadena Holiday Inn, un pasajero subió a su habitación, hace varias décadas ya de esto, encendió la radio que había en la habitación y no funcionaba. ¿No? O sea, llamó enojadísimo para que le arreglaran la radio. O sea, subió un conserje y apenas subió, se dio cuenta que no es que la radio no funcionara, sino que el pasajero no sabía operarla. ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. Le cambió la radio. Y cuando le cambió la radio, se preocupó de enseñarle a operar. Mira, señor, esto funciona así, así, así. Por supuesto, el pasajero se dio cuenta que el tonto había sido él. Pero la cultura de rectificación te hace compensar el perjuicio, aún en la conducta. Porque eso va a lograr un mejor resultado que si le dijeran, oye, eres una bestia, ¿no es cierto? Que no sabes operarla, ¿no? Aprender del error. Y este es el tercer paso fundamental. Si no se aprende del error, entonces vamos muertos. O sea, decía Stefan Zweig que el error, cuando se repite, no es error, es cobardía. Porque no es enfrentar el error. ¿Se acuerdan que la vez pasada no traje mi presentación? Ah, hoy día me juraron que iba a estar la presentación puesta acá, pero Dios mío, ya no me va a pasar lo mismo que me pasó la otra vez. Aquí está la presentación por si acaso, ¿no es cierto? Porque el error tiene que asumirlo uno también. Lo peor de cometer errores es no aprender de ellos. Bueno, vistas así las cosas, vamos a hablar de liderazgos concretos y yo obviamente voy a hablar de lo que más sé porque es lo que hago, ¿no es cierto? Y yo estoy metido en el tema turístico hace 21 años ya. Y por tanto es lo que hago principalmente. Pero quiero explicar por qué el talento es tan importante en el liderazgo de un modo que no pretende ofender a nadie, ¿ya? Después explicaré claramente el diferencial. ¿Es el Perú un país turístico? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero Francia acaba de recibir 85 millones de turistas y el Perú recibe? 3 millones de turistas, ¿ya? ¿Deberíamos estar lleno de turistas? ¿Sí? ¿O no? O mejor hacemos las cosas bien. Miren, volvamos, ¿ya? Machu Picchu hoy día está recibiendo 5.000 turistas al día. ¿Cuántos podría recibir según el plan maestro, plan de manejo? Solamente 2.500. Hoy está recibiendo 5.000. ¿Ya? Probablemente pueda recibir 4.000 con otro orden, pero 5.000 es una cifra que nadie ha dicho nunca. Esto es Huaca de la Luna. Estos senderos que hay en Huaca de la Luna no hay en Machu Picchu. Machu Picchu uno va, pisa por donde quiera, circula como le da la gana y se queda el tiempo que quiera. Aquí no. Aquí entran 25 personas cada 15 minutos. Y salen en una hora y 30, como mucho. Todos. Y circulan todo el día. Otro concepto. En un país cuyos atractivos son patrimoniales, son naturales y son culturales, tener turismo de masas es un grave error, porque va a depredar el recurso. Vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Lo que importa es hacer otro tipo de cosas, pero no voy a hablar de turismo hoy día, eso podríamos hacerlo en otra ocasión. Estoy hablando de liderazgo, y estoy poniendo como el ejemplo del turismo. No puede haber desarrollo turístico en todas partes. Mentira. O sea, en el Perú les han vendido el cuento a todos los alcaldes que si tienen una cataratita o una iglesita, ahí tiene que haber turismo. Entonces todos hacen planes turísticos. Mentira. No llegan. Eso es. ¿Quién sabe? ¿Les gusta? El sitio arqueológico es potente. Eso es el Vilcashuamán. Eso es el Usnu de Vilcashuamán. ¿Cuál es el problema? Que para ir a Vilcashuamán hay que ir primero a Ayacucho. Y hay que ir por una carretera mala durante tres a cuatro horas. Y no hay manera de regresar por otro lado. Hay que volver por esa carretera mala. Y en Vilcashuamán no hay un restaurante, no, no hay un restaurante decente por ningún lado. No hay un hotel decente por ningún lado. Etcétera. Y básicamente hay esto que ver. Entonces no se justifica. ¿De acuerdo? Ahí no va a haber desarrollo turístico hasta que eso se solucione. Cataratas por todos lados en el Perú. Pero si solo hay cataratas, tampoco puede haber desarrollo turístico, como explicaré después. Y Cristos Blancos, Dios mío, en todo el país han llenado al país de Cristos Blancos en todos los cerros. El desarrollo turístico requiere condiciones básicas. Hay una tabla solamente para ejemplificar cuántas condiciones podría necesitarse. Pero la primera es masa crítica y atractivo. ¿Saben lo que es eso? Que en Etiopía se llama la livela. Y la livela son doce iglesias juntas labradas en piedra, en la roca. Es una maravilla. Pero son doce. Entonces, eso provoca flujos turísticos. Si uno tiene una pequeña, como lo llaman, ruina, no pretenda que puede tener turismo. ¿Saben lo que es acá? Esto se llama la isla de Sarca. Queda en el canal de la Mancha y es una isla casi medieval, desde sus construcciones hasta su gente. ¿Saben qué vende? El mejor lugar del mundo para ver estrellas. Así se hace posicionado en el negocio. Y van. Y por supuesto, Rapanui, que ustedes conocen muy bien. ¿No es cierto? La isla de Pascua. Si no fueran tanto los megalitos, difícilmente podría haber masa crítica. Por uno, no va a ir la gente. Son un montón. Pero también conectividad y acceso. Si no hay conectividad y acceso, nadie va a ir. ¿Cómo llego? Es la segunda pregunta que se hace un turista. Servicios y facilidades. Que va desde hoteles y restaurantes. Pasando, por ejemplo, por esta cosa maravillosa que se llama Viñac. Que queda en la Sierra de Yauyos. Hasta servicios médicos. Pero sobre todo el turismo requiere. Demanda. Si no hay turistas, no hay turismo. Así de simple. Esa es una caricatura bonita sobre Cuba y su posicionamiento turístico actual. Ahora, ya que habló de turismo, quiero hablar del liderazgo público concreto en turismo en el Perú. Y quiero decir antes que nadie se sienta mal, que las personas que van a aparecer aquí merecen todo mi respeto y sin duda son competentes en otras cosas. Pero cuando uno se mete a lidiar en lo que no es competente, ya la cosa va trágica. Y es lo que voy a tratar de demostrar. En el discurso de investidura del primer gabinete, Salomón Lerner-Guitis dijo en 2016 vamos a tener 3.5 millones de turistas extranjeros y que van a generar 5.000 millones de dólares. Eso dijo el año 2011. Luego vino el primer ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor José Luis Silva Martínot. Un trupe en materia de Comercio Exterior, expresidente de AES, un trupe. Pero de turismo sabía poco. Voy a poner un ejemplo. Él dijo una vez, glorioso, dijo, en Tucumé, que queda en la Mayegui, en el Checlayo, hay 26 pirámides. En Egipto, solo tres. ¿En Egipto solo hay tres pirámides? No, señor. En el Valle del Giza hay tres pirámides elevadísimas, que son las de Keopso, Kufu, Kefren y Mijerinos. ¿No es cierto? Pero en Egipto está lleno de pirámides. El señor no sabía, pues. Pero lo dijo públicamente como que decía mi padre, la ignorancia es atrevida. Y fue un gran ministro de Comercio Exterior, porque Turismo no sabe nada. La actual ministra, ¿no es cierto? Ha dicho un par de cosas interesantes. La primera es que se puede hacer un vuelo Chicleo-Cancún. ¿Ya? Y, Dios mío, eso es imposible. ¿No? Eso es una insensatez grande. Que sabe mucho de Comercio Exterior la ministra. No me cabe duda. De turismo no sabe nada. Y luego, y esto es lo más increíble, ¿el gobierno cuánto dijo que iba a lograr en 2016? Hace un rodito de la región. Tres millones y medio. Bueno, estábamos en tres doscientos. O sea, a eso se iba a poder llegar. Y de pronto, no sé por qué. Porque nadie había comprometido más que tres y medio. Dijo, vamos a llegar a cuatro millones. Y, perdón, y ahí sí la Francia. Porque el turismo comenzó a decrecer, comenzó a paralizarse, y no se va a llegar a cuatro millones ni apetadas. Como que no se va a llegar a los cinco mil millones de dólares tampoco de ninguna manera. Eso era muy difícil. Entonces, pero, ¿cómo es que uno se pone cabe solo, no? O sea, si ya habían dicho tres y medio, y digamos se podía llegar a tres trescientos, tres cuatrocientos, estamos cerca, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre decir, vamos a llegar a cuatro millones? Entonces, cuando hay falta de talento, cuando hay incompetencia temática, uno no puede ser líder. Y no quiere decir que no pueda ser un buen ministro de Comercio y Estudio y Turismo, porque si tiene un buen viceministro de Turismo como tenía, debería delegarle las facultades de hablar sobre turismo y las acciones de Turismo. No lo ha hecho y tenemos las consecuencias. Entonces, lo que quiero decir para concluir, el liderazgo es igual a competencia, más planificación, más decisión. Competencia, más planificación, más decisión. Bueno, yo estoy seguro que a Cocuri Barren le encanta la escuela voluntarista de Michel Baudet para la planificación, de repente a Pepe Zapata le gusta el balance scorecard, y a mí sin duda me encanta el modelo de Dexmodel y de Sibel Diongen. No importa, no importa cuál sea el modelo, lo que importa es que haya planificación, ¿no es cierto? A la competencia se suma la planificación y luego decisión para convertir los planes en ejecución, porque los planes de Anakel tenemos en el Perú montones, ¿cierto? Y por tanto se trata de priorizar, programar y ejecutar. Y en eso consiste el liderazgo. Yo termino diciendo lo siguiente, mi convicción es que tenemos un problema político serio, lo ha descrito Pepe con la atomización partidaria. Hay los países que tienen solidez política, tienen una estructura muy sencilla. Tienen un gobierno que cubre todas las áreas, porque están ejecutando, ejerciendo el gobierno, y una oposición que tiene gabinetes en la sombra, shadow cabinet lo llaman en Inglaterra. Es decir, hay un ministro de Economía en ejercicio, y hay un ministro de Economía de la oposición que está diciendo esto está mal, y se puede hacer así, de forma que todo el mundo sabe cuáles son las alternativas con las que se enfrentan cada uno de los terrenos. Esa es mi convicción. Mientras el panorama político del país, sea un panorama atomizado, donde el único interés de los políticos sea ver cómo se acomodan, para ver qué rentabilidad obtienen de su participación política, vamos muertos. El día que la política sea un planteamiento competente, talentoso, programado, y con capacidad de ejecución, expuesto por personas que tengan esas características, sin duda el país cambiará. En resumen, de lo que se trata, y esto se lo he copiado a Norberto Odebrecht, hay que hacer que las cosas sucedan. Eso es el liderazgo. Nada, gracias. Muy amables. Aplausos. 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 Aplausos.